Buenas, buenas. Les vamos dando la bienvenida. Hola. Confirmenme si están viendo la portada de la presentación. Sí, se ve perfecto. Buen día, María. Buenas. Buen día, Paca. Hola, Dani. Qué gratas presencia que dan en la audiencia. Buenas tardes. Buenas, buenas. Gente que hace algún timpito que nos vemos. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, no me están pudiendo desmutear. Hola. Bueno, lo típico, vamos a esperar un par de minutitos más para que se sigan sumando algunas personas que capaz no pudieron conectarse todavía. Y mientras tanto aprovecho el momento para decirles que van a estar todos con la posibilidad de autogestionarse sus cámaras y sus micrófonos. Así que si en algún momento quieren preguntarnos algo, frenarnos, lo que quieran, háganlo. Y los que se sientan más cómodos por el chat, utilicen el chat. Vamos a estar tratando de estar atentas a eso también. Lo que sí, bueno, a nosotras no nos molesta si nos frenan y nos interrumpen, pero más que nada para que si de repente varios quieren hablar al mismo tiempo, nos organicemos y en todo caso veamos de usar la manito y eso, como para tener un cierto orden. Estamos siendo súper optimistas y esperando que participen un montón. No les queremos meter presión en ese sentido. Pero bueno, que sepan que se puede. No hace falta que solo estén muteados por las dudas, pero pueden abrir micrófono cuando gusten. Así que bueno, eso por un lado. Y ahora hay cinco, ya comenzamos. Mientras tanto les voy contando que estamos acá para hablarles un poco de cómo trabajamos en el diseño de productos. Ya nos vamos a presentar y van a entender un poco más porque nosotras dos tuvimos ganas de armar esta charla, cómo nuestros roles y las prácticas en las que somos especialistas se cruzan. Pero bueno, ese va a ser el tema de hoy. Vamos a ver qué es esto de diseñar producto y por qué hablamos de muchas personas y quiénes son esas personas. Así que bueno, dicho todo esto, le damos la bienvenida de nuevo y vamos a pasar a presentarnos. Maka, te dejo tu momento. Bueno, sí. Actualmente estoy como líder de Producto en Practia Studio, que es un área dentro de Practia. Ahí están el mail de contacto y dí que dín por si quieren. Y no mucho más que eso. No soy muy buena con las presentaciones y te dejo, Mar. Bueno, yo soy Mariela, me dicen Mar. Actualmente estoy como responsable o líder de UX en Practia. Hace un tiempo ya, unos dos años y pico. Al igual que Maka, entramos a la compañía más o menos en el mismo momento. Y bueno, la vida nos fue llevando a trabajar juntas. Nuestras especialidades se cruzan un montón. Así que en varias oportunidades hemos integrado equipos. Ya lo van a ir viendo justamente en el ejemplo que vamos a traerles. Y bueno, el área de UX en Practia también está muy integrada con Practia Studio. Estamos tratando de que UX sea cross a toda la organización, a todos los servicios que se brindan, etc. Aviso que hay alguien que no está muteado por las dudas. Y bueno, no mucho más que decir. Llevo ya unos nueve años trabajando en tecnología y en diseño de herramientas digitales. Así que bueno, en base a toda esa experiencia que traemos, es que les venimos a contar algunas cositas. Y bueno, en definitiva, ¿de qué hablamos, Maka, cuando hablamos de diseño de producto y de diseño de servicio? De diseño de servicio. Bueno, nos parecía pertinente arrancar con esto, ¿no? Explicando qué entendemos por servicio y qué entendemos por producto. Como aparece en pantalla, el servicio es algo que se brinda, que se consume en el momento, es intangible, es inmaterial. Medio que es efímero, ¿no? Se puede decir que el servicio es de alguna forma efímero. Y el producto es todo lo contrario. Es material, es tangible. Se consume luego de haberse producido. Y en la interacción de ese producto y servicio aparece la experiencia de usuario, que los tenemos citados a Nielsen y Norman, los padres del UX. No sé, Mar, yo les digo los padres del UX, vos me dirás. Y hablan de esto, que justamente la experiencia de usuario... Son todos los puntos de contacto y de interacción entre los usuarios, las personas, y una compañía, en este caso, a través del producto y de los servicios. Esa es un poco la introducción para ponerlos en contexto. Hay un montón de conceptos que muchas veces se entra como en un pantano al tratar de especificarlos y aclararlos, como cuando empezamos a hablar de experiencia de usuario, o experiencia de cliente, pero bueno, en definitiva, es más habitual encontrar el término UX, o experiencia de usuario, asociado a lo que son las interfaces digitales, es decir, a las herramientas, apps, etc. Pero la realidad es que la experiencia, como les decíamos acá recién, y un poco en función de la definición que es la definición clásica y la que decidimos traerles, es mucho más que una interfaz funcione bien y que sea fácil de entender, sino que hay un montón de factores que componen a esa experiencia, porque nunca es único, o casi nunca es único, el punto de contacto que tenemos con una organización, como les decía Maca, hay distintos puntos de contacto, y bueno, en cada uno de esos puntos de contacto, tenemos que tratar de hacer que la experiencia, o las sensaciones que tengan las personas que están consumiendo esos productos o servicios, sea favorable. Y acá había un tema que venía... ¿Y las personas quiénes son? ¿Quiénes son las personas? Ese sería el tema de hoy en un punto, y por qué decíamos un producto a muchas personas, y acá nos encanta citar al señor Simon Sinek, que seguramente muchas de las personas que están acá lo conocen, y hay algunos fans en la audiencia, pero bueno, acá Simon lo que nos está diciendo es que si el 100% de los colaboradores o empleados de una empresa son personas, si el 100% de los clientes también lo son, si el 100% de quienes hacen las inversiones, o lo que llamamos stakeholders o negocio, son personas, bueno, hay un tema acá que tiene que ver con que si no entendemos a las personas, si no nos ocupamos de aprender de las personas y entenderlas, no estaríamos entendiendo el negocio propiamente dicho. Pero bueno, entonces en definitiva, las personas, queremos abrir un poco el universo personas para sacarlo de lo que es propiamente dicho el usuario, y entender esto entonces, que son también los colaboradores de una empresa, los consumidores finales, y los inversores mismos. Entonces, bueno, si nosotros entendemos a las personas, en un punto vamos a poder entender el negocio y diseñar nuestras soluciones de manera un poco más efectiva o de manera más ajustada a lo que puedan ser las necesidades de todas esas personas que están involucradas en esos procesos. Y cada equipo, acá viene un poco el quit de la cuestión, y esto que les decíamos de por qué estamos nosotras dos juntas acá hablando de esto, es que para alcanzar los objetivos de un proyecto, bueno, se arma un equipo, se empiezan a armar determinadas estrategias, se empiezan a pensar abordajes, y cada equipo, en base a su formación, experiencia, a su estilo, puede decidir adoptar distintas metodologías o herramientas para poder recorrer todo lo que es un camino o un proceso de diseño. Nosotras, en este caso particular, vamos a estar hablando de las que serían nuestras especialidades, que son Design Thinking y Lean UX, un poco con este disparador o esta pregunta que nos hacemos, que es cuál es la punta del ovillo cuando nos llega un requerimiento, cuando nos llega un servicio, cuando llega la consulta de alguien que tiene un problema y nos convoca para resolverlo. Bueno, no sabemos con total sinceridad cuál es la punta del ovillo, dónde empezar a tirar, pero sí sabemos, o por lo menos cómo lo hacemos nosotras para ir desarmándolo y que no nos pase lo que le había pasado a Gato en la diapositiva anterior. Empezar a entender, a explorar, a navegar la incertidumbre para después sí poder materializarlo en este caso un producto o un servicio. Semar, si querés pasar a la siguiente. Sí, ¿qué pasó? Estaba pegándole una miradita al chat. Ah, joya. Sí, ahí es fan de la lana del gato. Sí, sí, sí. Elegido estratégicamente. Elegido estratégicamente, tal cual. En fin, bueno, entonces, esta forma de trabajo, nosotros queremos remarcar que no hay una receta única, no hay como algo mágico y una secuencia de pasos mágicos, esto es lo que hacemos nosotros, seguramente haya más formas, pero bueno, para entender y para explorar, en esta distancia del descubrimiento nos apoyamos en las técnicas del design thinking y para la parte de la ejecución y materializar el producto o el servicio, hablamos de Lean UX o User Experience. Exacto, acá el grafiquito, un poco lo que nos muestras, como imaginenlo como una balanza, ¿sí? Donde en estas primeras partes, o sea, si tenemos un cuadrante que está más destinado al descubrimiento, que era lo que veíamos antes, como entender y explorar, y un segundo cuadrante, el de la derecha, que está como más destinado a la ejecución, si ustedes se fijan, no es que está esa línea punteada divisoria, que nunca es tan marcada, pero no es que una práctica o un método entra al proyecto y se retira, sino que simplemente lo que empieza a suceder es como una especie de balanceo, donde en determinados puntos y en determinados hitos o momentos específicos de la investigación o de la ejecución, pueden predominar más una o la otra. Acá en todo lo que es Discovery, por supuesto está predominando Design Thinking y sus herramientas, y ya cuando llega la hora de ejecutar y materializar, aparece con un poco más de fuerza UX, así que también esto lo explicamos de esta forma, y no queremos que se malinterprete, nosotros no lo vemos en términos de equipos, como por ejemplo se dividen los equipos, los investigadores, los desarrolladores, los diseñadores, y cada uno hace lo suyo y trabajamos de manera modular, sino que más bien en el mundo ideal que nos imaginamos o cómo nos gusta trabajar, es un mundo en el que los equipos son interdisciplinarios, con roles cuanto más especializados mejor, que justamente van a ir de la mano de sus especialidades y de sus prácticas, teniendo mayor o menor participación en estos distintos estadios, pero sí es importante que el equipo que va a llevar a cabo un proyecto tenga conocimiento de lo que va sucediendo y de las decisiones que se van tomando de principios a fin, por eso no hicimos el corte en ningún momento, y vemos que las dos prácticas, por ende, los roles que estén involucrados y siendo responsables de cada una de las dos prácticas, van a estar involucradas a lo largo de todo el proceso. Y acá en un punto lo que queremos volver a... Queremos volver y dejar como súper claro esto, que no hay recetas, que solemos trabajar de esa manera porque es nuestra formación, porque nos sentimos cómodas con estas metodologías, las entendemos, creemos en ellas, pero sí que a la hora de encarar el diseño de una solución o un proyecto, no es... No recomendamos adoptar una estructura, ¿no? Como, bueno, lo que ustedes van a ver a continuación no es que, bueno, listo, la próxima vez que les toque abordar el diseño de una solución, hagan estos pasos en ese orden. Lo mismo con la conformación de los equipos. Cada proyecto creo que es un poco el espíritu de las dos prácticas también, ¿no? Esto de personalizar y de diseñar a medida y de aprender de las necesidades de aquellas personas para las que estamos resolviendo problemas, cada proyecto requiere un abordaje específico. Ese abordaje se va a ir modelando a partir de los primeros hallazgos de la investigación, ¿no? A medida que empezamos a tirar del ovillo, inclusive muchas veces, aunque los equipos vengan con determinada formación y tengan ciertas herramientas súper aprendidas y con las que se sienten cómodos, muchas veces, y esto es típico también de trabajar en tecnología, es necesario seguir investigando continuamente sobre técnicas nuevas, hay que estar a la altura de las circunstancias, el mercado avanza muy rápido y a veces lo que hace un año no funcionaba o era hasta ese momento la metodología más adecuada puede ser que un año después ya quede obsoleta. Incluso al revés, ¿no? Que no porque esté de moda haya que hacerlo, tiene que ver con esa primera instancia, como decías, Mar, del descubrimiento y el entendimiento. Es, creo, o por lo menos creemos que es clave esa instancia para saber cómo avanzar después, ¿no? Ir reforzando siempre esto de que no hay un camino perfecto, tiene que ver con eso, con navegar la incertidumbre e ir destrabando el hilo y tejiendo con el ovillo. Ahí, si querés. Ah, mirá, y justo en el chat apareció una pregunta, dice, ¿tienen en cuenta los siete factores que menciona Peter Morville que construyen la experiencia de usuario? Te respondo yo, si querés, Maca, sí, el esquema o los siete factores de Morville son uno de los aspectos que podemos o los que podemos traer si queremos si queremos entender a qué nos referimos con la experiencia de usuario y esta idea de generar valor y todo aquello con lo que tiene que contar una herramienta para que brinde una buena experiencia de usuario es bastante una guía pero la verdad que autores hay un montón de hecho me gustaría ahora o si alguien lo quiere hacer buscarlo en Google y dejarles el link ya que surgió como para que les quede para que el que no lo conoce sepa de qué estamos hablando pero hay muchos abordajes hay muchos autores que nos hablan de cómo encarar una investigación o hay muchas definiciones de experiencia de usuario etcétera por eso decimos que uno a medida que se va formando a medida que va aprendiendo y vas estudiando y te llega un autor te llega otro un framework una herramienta bueno vas absorbiendo vas aprendiendo pero de algún modo la experiencia misma te va llevando a elaborar tu propia forma de trabajo siempre con todo ese sustento y fundamentalmente y como decirlo una vez más más allá de lo que nos digan los libros o si somos más estamos más nos sentimos más identificados con un abordaje que otro lo importante es con toda esa disponibilidad que hay de teoría de herramientas y de técnicas poder tomarnos el tiempo antes de comenzar un proyecto para tratar de pensar en un abordaje estratégico y de todo ese universo de conocimientos que tenemos más toda la experiencia que traemos previamente ver qué es lo que puede funcionar mejor para esa solución o para esa necesidad que se nos presenta así que bueno siento que te lo estoy respondiendo de una manera un poco abstracta porque al no ponerme a hablar de los siete factores de Morville queda como medio en el aire la respuesta pero sí igual sí porque además se tocan también con otras cuestiones teóricas que tenemos en cuenta a la hora de pensar en experiencia de usuario y usabilidad como heurísticas de usabilidad y un montón de estándares que sabemos que se tienen que alcanzar después decime si querés si más o menos te respondí y voy a ver si me da el tiempo mientras habla Maca o sobre el final para dejarles un link para que para que lo vean sí, sí entiendo muchas gracias me alegro de nada bueno y ya podemos empezar a trasladarnos hacia el caso a ponernos más concretas y a contar obviamente teniendo en cuenta la confidencialidad y demás vamos a contar un caso por arriba y profundizar lo que nos permitan si querés Mar podemos avanzar en la zona en la siguiente fantástico bueno este es un proceso concreto de cómo abordamos lo que le vamos a contar ahora en la fase de descubrimiento como les decíamos llevamos esta secuencia de o estas instancias de trabajo un taller de kick-off por supuesto entrevistas con actores claves para ir empezando a entendernos hay como como hablábamos al principio están el negocio las personas los usuarios los involucrados los que trabajan los que no hay que ir como entendiendo todos los aspectos y a todas las personas involucradas entonces el primer paso es identificar qué es lo que el negocio está o espera qué es lo que los stakeholders esperan o entienden de la situación y el problema que vamos a abordar después hay una relación una discusión una discusión se empiezan a configurar las primeras hipótesis y a partir de eso vamos definiendo cuáles son y esto es clave los objetivos de la investigación que vamos a llevar adelante y ahí sí y recién ahí vamos a pasar con los actores con los usuarios a las entrevistas y después al procesamiento de eso son como muchas cosas el entender y el explorar primero entendemos qué necesitamos ir a buscar y después vamos a explorar y vemos qué nos encontramos en el campo y ahí te dejo Mar si querés contar como la segunda parte sí como ven acá aparece en toda esta primera parte que les narraba Maca aparece mucho la palabra taller la palabra workshop eso nos habla de sesiones de trabajo conjunto y donde la curvita empieza a cambiar de sentido y llegamos al momento de ejecutar esto baja digamos y ya es más un trabajo de no sé cómo decirlo de cocina o de laboratorio en el sentido de que bueno ahí la práctica de UX y sus roles involucrados diseñadores etcétera son los que tienen que tomar todo ese input de la investigación todo ese input de la etapa de descubrimiento y decir bueno perfecto entendimos que a través de las entrevistas las personas usuarias son de tal modo están teniendo estas necesidades bueno perfecto cómo las podríamos resolver con un producto que tenga tales funcionalidades etcétera y bueno en base a eso ya se empieza a diseñar y se empieza a construir en este de nuevo en este ejemplo en particular estamos hablando se terminó construyendo una app por eso aparece el item cuatro prototipos navegables y testeo de viabilidad y factibilidad justamente porque lo que se diseñaba era una aplicación es decir un producto digital en el sentido estricto de la palabra y algo más que les queremos contar para que se den una idea de cómo fue este caso antes de seguir profundizando un poquito más en cómo lo trabajamos es las dimensiones que tuvo este proyecto contamos con un equipo que tuvo tres investigadores que realizaron las entrevistas y se ocuparon de procesar la información y a veces o en el mejor de los casos no solo se trata de procesar la información y de dar números sino también aprovechar las habilidades que hay en estos equipos interdisciplinarios de tener pensamiento visual y también de diseño para poder hacer buenas representaciones visuales de la información así que bueno hubo ese rol de investigar y realizar entrevistas y procesar la info estuvo a cargo de tres investigadores y en la segunda parte del proceso cuando tuvimos que construir los prototipos y encarar test trabajaron dos diseñadores UX así que fue un equipo de entre cinco y seis personas o recursos porque también siempre hubo un rol de facilitador en todo lo que fueran las instancias de dinámicas conjuntas 120 personas se entrevistaron aproximadamente ese número de personas a las que hay que entrevistar o a las que hay que encuestar se suele definir en función de cuál se sabe o se proyecta que va a ser el universo total que el cliente querría alcanzar con ese producto y nos llevó unos tres meses de ejecución desde que se recibió la necesidad hasta que se hizo entrega de todo el material de todos los entregables valga la redundancia ahí te sumo que cada una de las instancias o en cada una de las instancias se va generando material gráfico como decías o documentando toda la investigación para ir llevando un hilo conductor más allá de que los equipos trabajan juntos que siempre haya registro de lo que se va descubriendo y de cómo se va a ir avanzando y los por qué se avanza esto también al no haber recetas como va dando la investigación es que se va diseñando los futuros pasos porque mucho depende de eso hacia qué lado vas en este caso decantamos en una app como dijo Omar pero podríamos haber ido para otro lado y ahí se necesitaban otras herramientas así que también eso es parte del proceso de ir tomando decisiones a medida que se avanza estos son los ejemplos acá tenemos como varias cosas hay pantallazos de lo que fue fueron las reuniones con stakeholders como les decía para ir definiendo la investigación la la muestra o las personas entrevistadas también son parte de un diseño no es que vamos a buscar a cualquier persona sino que hay que pensar bien en función de esa muestra y de ese universo de gente quienes van a ser los entrevistados Dani no sé si tenías la mano levantada porque querías agregar algo no no solo era un aplauso ah fantástico listo interpreté mal ahí gracias bueno después vemos algunas cosas que tienen que ver con ya los arquetipos con los universos de personas con los arquetipos barra user personas con las características de cada grupo de gente que se van repitiendo esos patrones de comportamiento que fuimos relevando hay parte de workshops de ideación y como ven hacia el final hay unos arquetipos perdón unos prototipos ya sobre la idea está por supuesto todo junto pero para que dan un pantallazo de también estos son parte de los entreales y parte de los workshops con los que trabajamos con cliente recién viendo lo que estamos proyectando me vino a la mente algo que no se me había ocurrido ni siquiera en las charlas que tuvimos con Maka cuando armábamos la presentación y que por ejemplo hablando de esto de que cada proyecto tiene su particularidad en este proyecto por ejemplo parte de los actores que representaban al cliente formaron parte de una especie de prototipado en conjunto con quienes diseñaban por eso como medio a la derecha abajo de la pantalla ustedes están viendo unas capturas de los tableros colaborativos en los que solemos trabajar tales como pueden llegar a conocer Mural Miro bueno cuando tenemos que trabajar de forma remota ya no tenemos el pizarrón trabajamos de esta forma por eso es que ven que hay como unas pantallitas en blanco y algunos recursos porque este este proyecto tuvo esa particularidad el prototipo lo terminaron diseñadores y lo ajustaron diseñadores y lo iteraron diseñadores pero incluso esa primer ideación de cómo podían ser las pantallas etcétera se hicieron en el marco de una sesión de un workshop con su facilitador etcétera y trabajamos en grupos empezando a esbozar esas pantallas junto con el cliente que es bastante atípico no solemos hacerlo así y en este caso bueno fue surgiendo y resultó muy bien de hecho hay como hay unos storyboards de esta secuencia y de este servicio si se quiere asociado a ese producto después vamos a retomar ese tema pero también está eso cómo interactúa mi producto dentro de la secuencia en la que estoy llevando esta solución así que también tiene que ver con eso con el universo y en un punto también lo que vemos es que a las personas les gusta participar digamos a la larga en definitiva cuando empiezan a sentir que su participación es la de co-construir se predisponen súper bien entonces muchas veces la aceptación o la adopción de ciertas decisiones grupales donde a veces es difícil que todos los actores se pongan de acuerdo es como más amable transitar ese camino si se da como en este contexto de no es que vos me planteás una necesidad y yo vengo con todo mi conocimiento toda mi experiencia toda mi sabiduría te planteo una fórmula y te doy el problema resuelto sino que a ver vení sentémonos trabajemos resolvamos pongámonos de acuerdo si hay que cambiar algo lo cambiamos como que todas esas personas que mencionábamos al principio tienen que estar como siempre sobrevolando el diseño del diseño de la solución no no son como diálogos en los que bueno me decís algo te lo respondo sino más bien es como una cosa más fluida y de co-construcción permanente no siempre se da así para mí los mejores resultados se dan cuando eso pasa y ahí te agrego esto de lo que decía o la cita que traíamos de Simon todos los que interactúan entonces en general uno va a investigar y conoce a los usuarios si son quienes tienen la necesidad o a quienes hay que resolverles el problema o la situación pero muchas veces quienes están en contacto con ellos o que también tienen información son parte de la organización o del equipo de trabajo entonces también en ese sentido es interesante que se incorporen para para poder aportar distintas datos observaciones cosas que sepan del negocio y demás que aportan a la investigación entonces en ese sentido ahí están todas las personas involucradas como decíamos al principio y vos hablabas cuando arrancaste a contar cómo fue este proyecto hay algo si bien cada proyecto estamos poniendo mucho énfasis en que cada proyecto requiere su abordaje hay algo que no puede faltar en ningún proyecto y especialmente al inicio de una investigación que es el seteo de los objetivos y esto es recontra importante y quizás se podría hacer una charla específicamente sobre ese punto pero tiene que ver con que si por lo que venimos viendo acá somos todas personas las que estamos trabajando hay un tema que puede repercutir negativamente en las decisiones que se toman y es que son los sesgos que traiga cada uno los preconceptos o las ideas preconcebidas de todo tipo o sea desde cuál yo creo que es la mejor solución por ejemplo algo que nos pasa continuamente es se tiende mucho a creer que la solución a cualquier problema que hay que resolver es una app para el teléfono es como bueno tengo un problema desarrollemos una app bueno no paremos es una app la solución quiénes son las personas que necesitan una solución tienen un teléfono lo digo medio un chiste nos pasa un montón y en este proyecto de hecho también otra particularidad que tuvo es que no solo se terminó diseñando una app que era como la hipótesis inicial o hacia donde se quería ir sino que hubo que diseñar un servicio que acompañe no alcanzaba una app no viene a resolver todo y pensar eso es lo mismo que ir con una receta entonces hay que dejar un poco esos sesgos o estas ideas de lado hay que encarar las investigaciones con como con un espíritu de aprender continuamente de lo que va pasando es imposible volver a cero no vamos a hacer nunca una hoja en blanco una tabula rasa que bueno ok soy un bebé y vengo a aprender eso no puede pasar no es posible pero un poco hay que por lo menos si vamos a trabajar de esto tenemos que ser conscientes de que venimos con prejuicios venimos con sesgos con ideas preconcebidas y hacer un esfuerzo constante por dejarlos a un costado y tratar de abrir los ojos a otras realidades que no estamos viendo y en ese sentido también ayuda muchísimo esto de trabajar en equipo y trabajar en conjunto porque cuando estás viendo estás en la tuya y viendo la idea que se te va armando si no tenés pares con los que vos puedas reafirmar continuamente que hay otras maneras de verlo y que hay otras posibilidades es mucho más probable que caigas en cuestiones que tienen que ver con tu propia experiencia con tu propio sesgo aún aunque hayas entrevistado gente porque vos armaste el guión de la entrevista vos diseñaste la investigación es como hay que tener mucho cuidado con eso el diseño de las entrevistas o de la investigación también es muy sensible y es una parte muy importante y ahí es donde hay que ser como muy riguroso y no a veces uno hace preguntas y ya está induciendo la respuesta bueno hay que hay que como tal cual revisar eso y ser muy consciente en esos pasos porque son los claves son los que nos van a dar los datos que después vamos a necesitar así que sí hay que ser como muy específico con los objetivos y esta esta cosa de transparentar todo el tiempo la información a la que se va accediendo y documentándolo también es importante porque es lo que nos va a evitar entre comillas arrastrar el error o seguir con un supuesto que que tenemos al inicio ¿hay otra pregunta? sí dice Manuel tal cual que se imagina que también hay que ser cuidadoso con lo que se pregunte hay un montón de cuestiones por eso en un punto siento que hablar de investigación es como una charla aparte pero sí no sólo para no inducir a la persona sino porque también hay cuestiones de confidencialidad que muchas veces hay que respetarle al cliente pero por otro lado si vos le estás pidiendo a la persona que te brinde su tiempo y que te dé su opinión y muchas veces que te dé sus datos y muchas veces ser filmado realizando una actividad también hay unas cuestiones éticas que hay que considerar y muchas veces esto implica firma de acuerdos o sea es todo un tema cómo se aborda la investigación y también en un sentido de rigor también lo ideal sería que por lo menos el diseño de la investigación si puede ser revisado o auditado por alguien que no sea directamente un implicado en los beneficios que va a traer ese proyecto muchísimo mejor porque de nuevo siempre tratando de tender a una cierta objetividad de la que sólo sería imposible a la que solos no podríamos llegar porque bueno ya somos personas con un montón de de información que absorbemos y que traemos incluso en el proceso no porque la primera entrevista tiene unas características la segunda la terciera la cuarta a la quinta ya empiezo a ver que me contestan igual entonces ya eso incluso puede o sea hay que ser como muy cuidadoso en ese sentido porque se van empezando a identificar distintos patrones el compartir bueno nada no es tan fácil pero es interesante es muy lindo bueno habíamos hablado tocamos un poco el tema de la importancia de ir construyendo lo que llamamos entregables o documentación de todo el proceso y hablábamos también de la importancia de la representación visual o el valor que puedan tener estos entregables acá esto que están viendo en pantalla es como una un entregable bastante típico de cuando diseñamos experiencias de usuario o productos en en estos contextos o con estos abordajes como el que les venimos contando estamos hablando de los user personas los user personas también ustedes quizás conozcan el término arquetipo son como tipos de persona o tipos de posibles usuarios que vamos identificando a partir de patrones que empezamos a ver en esas instancias de entrevistas y de encuestas que nos permiten llegar a una idea bastante humana ¿no? de cómo son esas personas y lo que tratamos de rescatar en esas entrevistas no son cosas pura y exclusivamente del del universo de cómo ejecuta la tarea que está tratando de resolver por ejemplo no sé hacer una reserva de un hotel en una no vamos a fijarnos solamente en eso cuando hablamos de aprender de los usuarios o de entender a las personas usuarias estamos hablando de algo que tiene que ver más con cómo es su personalidad qué formación tiene cuál es su relación con la tecnología si tiene no sé cómo es su disponibilidad horaria para usar ese posible producto si tiene si ejecuta esas tareas solo con ayuda no sé un montón de cosas que podemos llegar a querer indagar sobre estas personas y por eso las volcamos en estas fichas donde no ponemos los nombres ni los datos reales de las personas por cuestiones de confidencialidad pero sí tratamos de construirlas con características reales de lo que vamos escuchando en las entrevistas y lo armamos de esta manera le ponemos un nombre le ponemos una foto su edad no sé acá dice club al que pertenece la antigüedad dónde vive etcétera porque no son números estas personas son personas y esta técnica o esta manera de armar este entregable para democratizarlo a todo el equipo al cliente etcétera apunta justamente a que podamos realmente empatizar y no olvidar que estamos diseñando para personas imagínense presentarles los datos de esta misma investigación con un gráfico de barras que diga el 50% de las personas entrevistadas no sé es inexperta en el uso de la tecnología es bastante distinto a presentar esto y decir este arquetipo que representa el 50% de la población entrevistada tiene todas estas características por ejemplo otro ejemplo de entregable también super visual y en el que hay involucrada una o en el que damos lugar a mirar las respuestas emocionales es lo que se llama el customer journey map o mapa de trayectoria que también se lo puede llamar y puede haber tantos como arquetipos identifiquemos en la investigación les hago una pasada muy rápida porque igual la idea no es enseñarles la técnica pero básicamente lo que hacemos es observar un proceso o una concatenación de procesos con tareas súper claras y observar la respuesta emocional que tiene esa persona en cada momento de ese proceso entonces cuando la respuesta emocional es súper satisfactoria bueno genial eso está ok cuando es neutral sabemos que se podría mejorar y cuando es pésima o hay un problema es donde identificamos lo que llamamos en nuestra jerga puntos de dolor pain points y cada dolor cada dificultad o cada problema que aparezca en estos caminos que investigamos siempre va a estar asociada a una oportunidad de mejora ahí es donde nosotros nosotros o nosotras como personas que estamos trabajando en un diseño de una solución tenemos que poner el énfasis para bueno si esta forma de hacer las cosas no está resultando y está trayendo muchas dificultades bueno evidentemente hay que tratar de entender y seguir aprendiendo a ver cómo podemos mejorarla o construir algo que vaya moviendo esta respuesta emocional de la full negatividad que vemos acá hasta la satisfacción incluso también eso se torna una herramienta para el negocio digo bueno esto yo negocio veo esto y decido en cuáles de esos puntos de dolor intervenir o cuáles son los que yo puedo mejorar y pasar a positivo también eso o sea no quiero como seguir dándole la vuelta a muchas cosas pero el negocio también toma decisiones estratégicas con estas herramientas y no siempre tenemos que pasar todo a positivo o que el idealmente el camino tiene que ser feliz pero también podemos tomar esas decisiones y esta información es súper valiosa para eso vamos a intentar pasar todo a positivo pero eso también es un poco ir discriminando y entendiendo para dónde queremos ir y para dónde no me alegra que lo hayas dicho porque veníamos hablando de que las personas son todas y para contárselos con un ejemplo y que se entienda algo que a nadie iba a decir que todos odiamos bueno me calmo que a muchos de nosotros seguro nos molesta es el tema de los avisos por ejemplo en las plataformas de streaming o inclusive adentro de las apps entonces claro yo estoy analizando un camino de usuario lo entrevisto qué sé yo y la persona me dice nada no bueno en el momento que no hace falta ni que me lo diga lo veo en el momento en que aparece un anuncio y Manuel dice uff esos pop ups claro imaginate ponete en nuestros zapatos estás en el medio de una entrevista estás observando le llega el momento a la persona en que le aparece el anuncio y ya le ves la cara ¿entendés? y tiene que esperar y lo tiene que cerrar molestia ok ahí vas a tener una respuesta emocional claramente negativa etcétera ahora bien la solución asociada a eso ¿cuál es? sacar el anuncio listo sacamos los anuncios el usuario feliz bueno y el modelo de negocio claro si el modelo de negocio se sostiene gracias a los auspiciantes etcétera bueno ahí vas a tener que negociar quizás tenés que encontrar una mejor manera de mostrar esos anuncios personalizarlos dar la opción de saltearlos antes no sé vas viendo pero bueno sacar el anuncio en ese caso no es una opción hoy se me cruzó la imagen del famoso mouse de Apple que tiene en la ficha para cargar por debajo y es como siempre aparece en las presentaciones ¿por qué no piensan en los usuarios? capaz que es una decisión de negocio que la ficha de cargar ese mouse esté por debajo y sea incómodo y yo usuaria tenga que comprarme dos para tener uno siempre cargado digo porque es fácil pasar la ficha a otro lado se mueve en el proto se rediseña y se saca y toda la gente contenta y de hecho existen un montón de mouse con la ficha al otro lado claro pero ese particularmente sigue teniendo o yo tengo un modelo de iPhone que para conectar los auriculares tenés que tener una fichita y pero bueno nada es una decisión de negocio que tengas que comprar dos cosas para poder usarlo sí y eso ahí Verena dice cuidado de marca no le gustan los cables a la vista bueno estaba pensando estaba pensando en eso también justo cuando siempre que sale el ejemplo de esta marca o algunas otras que son como súper populares y que dan estatus también lo que quizás no tiene que ver con el ejemplo del anuncio es muy claro porque el anuncio da plata y ahí la persona está recibiendo dinero o la persona no el negocio el cliente está recibiendo dinero de esos anunciantes es muy claro por qué no se puede sacar el anuncio con estas marcas lo que sucede es que quizás lo que las posiciona no tiene que ver estrictamente con lo económico sino justamente con un posicionamiento de que sus usuarios se conviertan en embajadores y a su vez hay toda una cuestión de que esos usuarios que son un segmento chico quizás que puede acceder quiere acceder justamente porque tiene eso tiene eso que tiene ese diseño que es distinto ese diseño que le da pertenencia bueno también otra charla el modelo de negocio y por qué se toman las decisiones pero quiero hacer una pregunta no somos las personas que tenemos que hablar de eso pero sí una pregunta que siempre me hago es si la gente de Starbucks escribe el nombre mal a propósito o no yo creo que es parte para que te saques la foto para que saques la foto y digas che mirá no me entendió el nombre porque uno es muy claro cuando lo dice y tiene que ver con eso también bueno nada es otra charla pero se me vino a la mente ese ejemplo y bueno como para ir cerrando con el tema de los entregables nos faltaba la parte de materializar y acá a ustedes quizás les llame la atención que cuando decimos materializarnos imaginen algo así en blanco y negro y como todo tan básico pero es que justamente arrancamos la materialización no yendo a la versión final de un diseño sino a esto que ven en pantalla y que damos en llamar prototipos son versiones preliminares del diseño en este caso de una app que a su vez nos permiten simular funcionalidad y simular interacción para poder por ejemplo probarlo con posibles personas usuarias pero bueno hay distintos tipos de soporte distintos tipos de complejidad en todo ese proceso de materializar se puede estar hablando desde la simple bajada de una idea a un papel arrancamos por ahí y vamos y lo mostramos che como lo ves desde eso hasta un prototipo hecho en una aplicación que nos permite animar las pantallas y ponerle más color etc el soporte en el que hagamos esos prototipos va a variar va a depender de qué queremos aprender de cuánto tiempo tengamos etc pero bueno lo que donde queremos poner el énfasis es que prototipar se puede prototipar en cualquier instancia si bien la parte de materializar vino al final ya cuando empezamos a bajar ideas a papel por ejemplo en este caso que teníamos tuvimos esa sesión o ese workshop donde le dimos la oportunidad incluso al cliente de que juegue a prototipar con nosotros y nos empiece a dar una idea para también ver cómo ellos se imaginaban esa idea esto de bajar las ideas es clave nos ha pasado también muchas veces que ya con funcionalidades definidas priorizadas etc al ver el prototipo nos damos cuenta de que quizás no funciona tan así y hay que cambiarlo entonces traemos de nuevo también a Simon Sinek con esto de no aprendemos tanto cuando está todo bien si está marchando todo recontra bien hasta nosotras le diríamos que desconfíen un poco sino que es que sí usamos Figma y XD también pero Figma fundamentalmente la cosa es cuando las cosas no van tan bien y cuando nos equivocamos y entonces de nuevo la virtud del prototipo es que podemos explorar ideas y posibles soluciones sin caer en la inversión de tiempo y dinero en desarrollo porque en este caso se trataba de una app y algo que pueden haber escuchado muchas veces que es esto de fallar rápido y barato porque el prototipo no necesita estar completo no necesita ser la versión final sino que tiene que cumplir su función y tiene que ser fácil de construir y de destruir para armar uno nuevo así que bueno ese es un poco el mensaje último que queremos dejarles con esta idea de proceso de co-creación y de construcción conjunta y no sin antes no sin antes nada esto es como medio que cuando empezamos a construir la charla con Mar nos dimos cuenta de que de que no puede o por lo menos para nosotras no existe un producto sin un servicio asociado cada vez que el hecho de disponibilizar un producto al mercado implica que haya un servicio digo bueno a ver voy al supermercado y compro cosas compro productos sí pero el supermercado está oficiando de servicio ahí y cómo me atienden cómo no quiénes son las personas que están dentro o en cada una de esas instancias como hablábamos al inicio que conforman la experiencia van a sumar o restar en en mi percepción sobre ese producto sobre ese servicio es como medio una conclusión y es a lo que arribamos nos parece por lo menos a nosotras eso que es como medio imposible separarlos puede haber un servicio sin necesidad de un producto pero en algún punto algo incluso un papel que diga que yo tengo ese servicio también puede oficiar y pueden ser como inseparables sí el producto un poco medio como un intermediario para poder brindar servicio y para aquellos que están en la charla y trabajan en tecnología no es paradoja la palabra pero en definitiva en el mismo momento en que estás construyendo un producto también estás brindando un servicio porque como vos atiendas las necesidades las demandas del cliente cómo te disponibilices cómo le haces llegar la información al mismo tiempo que estás ejecutando la construcción de un producto hay una parte de vos que le está brindando un servicio a alguien así que producto y servicio no son asuntos separados cómo se llega el producto interfiere mucho en la forma de percibirlo cómo accedemos las personas a esos productos tiene que ver con la percepción que tenés de eso entiendo que es eso lo que se refiere a mí no me quedó muy claro le iba a invitar a abrir micrófono pero si quieras porque te estábamos interpretando y yo no sé abro micrófono no pongo cámara perdón no no todo bien no como que o sea el producto no es como que vos te cae del cielo por así decirlo la manera en que vos te enterás la manera en que llegas a eso cómo cuando lo adquirís no sé si estamos hablando de algo comercial un servicio de postventa o sea como que no es que solamente vas a estar con el producto sino que todo lo que está alrededor te va a influenciar en cómo vos lo percibís sí por eso está bueno que lo traigas porque era esto de lo que hablábamos al principio de los distintos puntos de contacto y de que la experiencia si bien aparece ligada a lo digital es termina siendo todo y capaz que el producto está buenísimo pero tuviste un tuviste un problemón a la hora de recibir soporte y preferís pasarte a otro producto que quizás es una app que no funciona tan bien pero todo lo que la acompaña te hace sentir mucho mejor sí pero bueno por ejemplo un producto que tiene no sé mucha curva de aprendizaje bueno la manera en que en que el servicio te lleva a entenderlo puede hacer que vos lo adoptes y digas está buenísimo o de repente nunca llegues a poder adoptarlo porque el servicio que te lleva hasta ahí pongo el ejemplo porque me pasó hace poco con una aplicación que es como que nunca la pude terminar de entender y siento que está buenísima pero que no puedo aprovecharla porque no entiendo cómo llegar a su uso claro está bien diseñada habría que hacer saber qué preguntas se hicieron para diseñarla a qué usuarios está destinada también es eso bueno alguien más tiene alguna pregunta si no Simon tiene una pregunta para todos nosotros y es si no nos estamos olvidando de nadie porque veníamos hablando de negocio o de stakeholders y veníamos hablando de clientes pero nos quedaron los colaboradores ahí un poco medio en el camino no paramos de hablar nosotras mismas como colaboradoras de una organización que trabaja en tecnología pero bueno ¿qué decimos Maquita? Decimos que en definitiva somos personas trabajando para personas y a eso nos referimos con un producto muchas personas y esto nos da pie para contarles el autochivo que el 11 de mayo vamos a estar hablando de esto justamente la intervención de los colaboradores y que primero se empieza por casa y la experiencia empieza por casa bueno gracias no sé si alguien quiere agregar algo si quedan muy pocos minutos bueno ahí empiezan a aparecer los saluditos en el chat creo que no hay preguntas bueno gracias gracias por sumarte muchísimas gracias chicas muy interesante gracias Jorge gracias Dani que lindo verte Sergio ya se fue pero también muchas caras conocidas Juli Marian muchas gracias muchas gracias a todos nos esperamos gracias por sumarse gracias adiós esperamos la invitación adiós chau chau chau